No quiero despertar si no estás aquí No puedo respirar cuando estoy sin ti Cuando me hablas siento que me clavas Una puñalada de tu amor Con tu mirada saltan las alarmas En el fondo de mi corazón Fuego, todo lo que quiero ver es fuego Tu pasión ardiendo con deseo Quiero arder en llamas junto a ti Junto a ti Fuego Las venitas vuelan por el cielo Que arda el cielo como en el infierno Quiero arder en llamas junto a ti Te quiero hasta el final Y de vuelta aquí Tú déjate llevar No hay que conducir Cuando te veo Siento que me muero Porque no me puedo resistir Y como el fénix Ardo y desde cero Nazco y alto el vuelo Hacia ti Fuego Todo lo que quiero ver es fuego Tu pasión ardiendo con deseo Quiero arder en llamas junto a ti Junto a ti Fuego Las venitas vuelan por el cielo Que arda el cielo como en el infierno Fuego Todo lo que quiero ver es fuego 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 Todo lo que quiero Fuego 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 Gracias por ver el video